Vecinos del Girón Libertad del sector 9 de abril, preocupados por falta de seguridad en el barrio, víctimas de barristas y pandilleros que se vienen enfrentando todos los días por las noches, estos dos últimos días lo hicieron a plena luz del día, a pesar que llaman tanto al serenazgo como a la policía, no les hacen caso, piden más patrullaje por parte de las fuerzas del orden, ya que hay un colegio cerca, por las cuales podrían ser lastimados los menores de edad. Este es el Girón Libertad, la cuadra 2, del pueblo joven de abril. En realidad, quien les habla recién tiene un año y medio viviendo acá en la zona, pero ya los vecinos viven años acá. Entonces en este tiempo que nos encontramos acá viviendo, el que le habla ha podido, es algo que pasa todos los días, no hay gente de malvivir propiamente, que se dedican a tomar, a fumar propiamente, incluso se ha visto que hay vecinos acá en la zona que les proveen de estos productos, no tanto drogas como alcohol, grado, etc. Entonces, todos los días, esto es cosa de todos los días, que vienen de otros barrios también, a pelearse con los que se reúnen acá en el barrio. Y más o menos, ¿a qué hora se producen estos enfrentamientos? Por lo general, los enfrentamientos son en la noche, a partir de las 8, 9. En el día también ha sucedido, en algunas ocasiones, que se agarran a pedradas, pero ya lo que nos preocupa más es que hace unos días ya ha corrido bala acá en el barrio. Ha habido balacera. Exacto, ha habido balacera. Incluso anoche también nuevamente vinieron unos grupos y han hecho la demanda de querer enfrentarse a tibos, ¿no? Entonces ya uno no se puede estar sentado tranquilo en el patio, o sea, ya uno vive con ese temor acá en el barrio. Entonces, se ha hecho el llamado a las autoridades en su momento, pero es un saludo a la bandera por parte de las autoridades. La policía, el serenazgo, ¿les dijeron algo? ¿Hicieron su denuncia a la policía? ¿Qué es lo que le dice la policía? Telefónicamente nosotros nos hemos comunicado, como repito, nos hemos comunicado en reiteradas oportunidades. Viene la policía, viene el serenazgo, pero como digo, es un saludo a la bandera. Vienen, dan la vuelta acá nomás en la esquina y nuevamente se retiran, se ponen a conversar incluso con los mismos delincuentes que se encuentran acá, se ríen entre ellos y luego se van, ¿no? Y nuevamente se quedan ahí fumando, tomando todo, ¿no? Eso es lo que pasa acá diario y eso ya estamos nosotros cansados. También hacer un llamado a los de Electro Oriente, ¿no? Para que haya un poco más de iluminación acá en la cuadra, porque solamente hay dos postes nada más, dos focos. Entonces esta zona en la noche es oscuro. Por eso, como usted ve, nosotros estamos despejando algunos árboles para que haya un poco más de iluminación, ¿no? ¿Se podría decir que la policía, como usted comenta, estaría de su parte de ellos? Bueno, no diría de su parte, pero al menos no hacen su trabajo como deberían de hacer. O sea, son gente que no son de acá del barrio. Nosotros les hemos solicitado que les retiren, ¿no? De acá del barrio, que se vayan a otro sitio. O sea, si quieren comprar, que compren, pero que se vayan a consumir en otro sitio. No hay un problema aquí en el barrio, ¿no? Eso es lo que vienen pasando. ¿Y este... el serenazgo no pasa diario por acá? O sea, rezo. No, 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 no pasa, no patrulla, mejor dicho. No pasa diario. No, esa es su patrulla perspectiva. Solamente cuando se los llama, vienen ellos. Vienen y están un ratito y de ahí otra vez se retiran.